Si viajas al futuro... Gracias. ¿De dónde viene la obsesión de Berto por cantar sintonías? Por cierto, oye, que esta rumba que has cantado es de los Amaya, ¿no? ¿Eso es de los Amaya? Dame veneno que quiero morir. Chichos, chichos, chichos. ¿Qué es de los chichos? Sí, chichis. ¿Chichos? ¿Chichos? No, no, no. Dame veneno es Amaya, ¿no? ¿Chunguitos? 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 Uf, estamos hablando de clásicos, claro. ¿Chunguitos? Pues... Qué bien usado el diminutivo, ¿eh? Ya, chunguitos, ¿no? Porque los chungos... No. Este es un tío en presuicidio. Bueno, y antes prefiero la muerte que vivir contigo. Dame veneno. ¿Cómo estará ese hombre, eh? Porque le han puesto musiquita de rumba, que... Sí. Como le pongas esa letra sobre el requiem de Mozart... Joder, claro. Que podría meter un área de ópera, ¿eh? Dame veneno. Ya te digo. Que quiero morir. Sí, sí. Ay, ay. Sí, sí. Que prefieres. Qué largo se va a hacer, ¿no? Es que lo veo ahí. Pero la muerte... Te la vas a comer toda. Que viví contigo.